Específicamente en Estados Unidos, cada año se consumen alrededor de 50 millones de pavos para celebrar el Día de Acción y Gracias. Este año la tradición de cenar este platillo en fechas decembrinas corre peligro pues se detectó un brote de salmonella en este tipo de alimento. Se habían registrado 164 personas afectadas en 35 estados del país americano. Hasta el 5 de noviembre se registraron 63 hospitalizaciones y un fallecido en California a causa de esta bacteria. Las autoridades y los funcionarios federales no tienen idea de dónde proviene esta bacteria que está causando tantos daños. Si quieres saber más del tema,